Cada vez falta menos para que disfrutes la nueva copa del acceso este. Sobre la rotonda ya construimos la fuente de agua. Instalamos luces multicolores y colocamos el histórico monumento. En los próximos días vamos a colocar la mega escultura que sorprenderá a todos. Tu municipio sigue trabajando. San Rafael sigue avanzando. ¡Gracias!